Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, cortala ya Cat, 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 cat A medio camino entre king y queen Ya dejé la mafia pero sigo siendo queer Contenido exclusivo como un OnlyFans Logo pa' mi niña, mi niña na' más Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, cortala ya Cat 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 Así que dale rin, rin, me apetece un flin Tú y yo, green, green, come on, make me scream ¡Gracias! ¡Gracias!